Esto mata? No, esto no mata Cállate, cállate Bueno, eh, llegamos a... Yazuri y Amile, Yazuri y Amile, mi nombre es Yazuri, Yazuri y Amile, te metes conmigo, te saco la guile, te ves una ye, que no es de guile, sino de Yazuri, Yazuri y Amile. Ella es Yazuri, Yazuri y Amile, te metes con ella, te saca la guile, ella te chique, te gusta el papel, y ya no te que su percete, ven. Mi nombre es Yazuri, Yazuri y Amile, mi nombre es Yazuri, Yazuri y Amile, te metes conmigo, te saca la guile, te ves una ye, Yazuri y Amile. ¡Aaah! ¡Aaah! La bebesita bebezins y bebe week, mamá discona es donde se mancha un pric, no bella con la chiquituna, frick y frick, media fiesta y agita a huic. ¡Pure, rapido, ahora que no hay nadie! ¡Mmm, te la llevaste, pito! ¡Mmm, te la llevaste, pito! ¡Mmm, te la llevaste, pito! ¡Pure, rapido, ahora que no hay nadie! ¡Mmm, te la llevaste, pito! ¡Mmm, te la llevaste, pito! ¡Mmm, te la llevaste, pito! No son unos audífonos, sirven para escuchar música, pero sirven más para enredarse sin razón alguna y causarnos estrés. Esto es el Wi-Fi, se inventó para revolucionar el mundo, pero lo usamos para perder el tiempo viendo cosas sin sentido, como videos de pepa la cerdita comiendo tocino. Esto es su mundo. Bueno, pues si vais a mi perfil de Roblox, veréis que he borrado a muchos amigos, he borrado a tosto que algunos fancian mis amigos y otros no. He dejado a mis amigos y a gente con la que puedo hacer colaboraciones. Hice una encuesta en Instagram y salió que sí, por eso lo he hecho. Observen esto. Genial, ¿eh? Genial, ¿verdad? 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 Only if you know how much I like you, but I watch your eyes as she walks by. What? Genial, ¿verdad? Aguantís $35,000, ¿verdad? No, no, aguantís $35,000, ¿verdad? No, Bob, oh, no, no. Genial, ¿verdad? There's a pilot in Washington now, every other day I'll be watching you this soon. Show yo no water every lap in the party, no. There's a... Aguantís $30,000 EVAN ShNS$%$%% прав Horί Es un poquito peor, porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirte. Porque sé que si te ve me va a matar, voy a decirle que te loco por ti, voy a decirle que te loco por mí, y qué diría tu mamá, si te voy a decir. No, no, no buscas nada en especial, un chico como tú, te muestra esa actitud, con su ropa de marca y su mirada por pensar. 8.000 miles, tanto, no, no, y también we all wish, that's just our team's a nice run out to give this dough. Hoy es mi cumpleaño Quiero algo diferente, quiero hacer algo extraño Así como hoy el día de niño Hazla con familia y regaleme una y ronda ya, ¿qué? Biscay in English teacher dot com Yeah Three, two, one, sing Hello students, today I'm going to teach you another sentence in English Nadie, absolutamente nadie Yo cuando ponen escudo Soy una chica mala como P.P.P. Me viste caninando y las cosas rompé Tan comportamiento así jamás encontrarás Soy una hija terrible, no obedezco a mis papás Soy así, soy así Nadie, absolutamente nadie Agárrame a tu espalda y una testo En tu escuelita dame clase Bebé, yo quiero ser con loma en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años sin visión Soy millonaria Tengo una mansión Tengo vehículos legendarios Y vecinos millonarios Tengo un montón de mascotas Y soy cuño Soy millonaria Escuela, tareas por Zoom Profesor amargado Daña mucho el cerebro ¿Verdad? Y yo necesito más que unas vacaciones Mucho más Deja la escuela Y notarás la diferencia Look at me I put up It's on Wow Look at me I put up When I go Nothing happens Look at me It's on It's on It's on It's on It's on It's on Miss Trainer Pitbull Show him how we get down I'm running like a rockstar Like a movie star Like a movie star Fuck Like a Miss Yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si usted le agrada una sola voz Ella no me haga, eh No Yo soy calentura pura De Ponce a Terriso en Chile Como la más dura Soy la faz como Héctor Y quiero travesuras Que no Si no lo prendo Yo soy calentura pura De Ponce a Terriso en Chile I'm so the 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 Ponces a Terriso en Chile I'm so the Ponce a Teruar And the Ponce a Terriso en Chile ¡Suscríbete!